El primero de octubre fue definido por Naciones Unidas como Día Internacional de las Personas Mayores y desde el programa para nosotros es muy importante difundirlo en la idea de tomar conciencia del aumento de la esperanza de vida. La gente está viviendo más años, más gente llega a edades más avanzadas y es importante poder romper con ciertos prejuicios y tomar conciencia de lo importante que es envejecer porque es la única manera de vivir muchos años. Es muy especial porque uno por ahí tiene ciertas contradicciones y una pelea interna en reconocerse grande, por no decir viejito, y querer seguir siendo joven. Pero de todas maneras creo que esto es lo que está uniendo las dos cosas. Es decir, uno que tonológicamente es grande, biológicamente puede tener aptitudes como para seguir siendo joven. Y creo que uno es joven de pensamiento, es joven de actitudes, es joven de acuerdo con las posibilidades que tenga. Me siento muy bien porque me parece barba estar con los míos, estar con los viejos, los viejitos. Pero que un reconocimiento así la primera vez. Uno se siente joven cuando lo reconocen así. Se siente bien, se siente, qué sé yo, que todavía sirvo para algo. Los mayores están haciendo muchas actividades y están jóvenes, yo los veo tan jóvenes, ¿no? Con inspiración y creatividad para distintas tareas. Me siento muy bien, pero digamos la primera cosa que me gustaría comentar es la siguiente. Yo he notado mucha alarma y preocupación porque cada vez hay más viejos que viven mucho más tiempo y esto es mucha más complicación para todo el mundo. Yo digo, no nos alarmemos, por eso, alarmemos no por la pobreza y por la salud. Si realmente la gente llegara, como muchos de nosotros tenemos la suerte de haber llegado, que nos defendemos económicamente y tenemos buena salud. Bueno, llegó una etapa, una etapa nueva de la vida. Se pensaba antes que a los 65 años te morías, pero no nos morimos nada, ahora vivimos más. Entonces, esta etapa, si uno está en buenas condiciones, ya no nos interesa más comprar un cuadrito, ya estamos casados, ya aprendimos a leer, a escribir. Es la etapa de edad. Es una etapa tremendamente positiva. Es transformadora. Es la experiencia volcada. Cuando uno recibe un reconocimiento así y no entra al lugar diciendo a dónde me trajeron y para qué vine y se dan cuenta de lo que está pasando, uno se siente contento. Bien.